Sí, pero bueno, a mí me parecía muy buena la nota de Nicolántos, que decía que bueno, que como sociedad nos acostumbramos a tener 300 muertos por día, ¿no? Sí, es terrible. Y ya está, el ser humano se acostumbra a todo. Sí, también no se dice mucho, ¿no? O sea, por ejemplo... Nosotros trabajamos a diario en la concientización, pero está claro, digo que vos tenés un sistema de medios, que lo que hizo fue incluso demoler a quienes nos tenían que salvar, ¿no? O sea, a los propios expertos. Yo veo un TN, lo sacan acá, y cuando muestran la cara de los columnistas se le están riendo. Sí. O sea, hacer que a la gente le falte el respeto a los tipos que tenían que salvar, generar que la gente se quiera revelar, desinformar. Sí, sí, yo siento que estamos muy solos. Siento que estamos muy solos. Bueno, de hecho, hoy, que además del día de la primavera es el día de la sanidad, están convocadas protestas de trabajadores de la salud en la Ciudad de Buenos Aires, en varios hospitales, que a su manera, en la puerta de los hospitales, fuera de su turno, porque no van a interrumpir la atención, van a estar ahí diciendo no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo. Y creo que, yo lo puse en la nota que mencionabas ayer, Alberto le gusta mucho decir en las entrevistas, lo dijo el viernes acá un Marcelo, y lo había dicho otras veces, que para él el peronismo tiene que ser la voz de los que nos tienen voz. Y los que no tienen voz ahora, y eso se da cuenta cualquiera cuando prende una televisión, o hace un repaso por los portales, son justamente los médicos, los enfermeros, los que están en la primera fila, son aquellos que perdieron un familiar y están haciendo el duelo en soledad y encerrados. Esos son los que no tienen voz, y esa es la voz que creo que el gobierno debería insistir en mostrarnos, y no dejarse llevar por esta especie de desazón, de desidia, que yo entiendo que es muy difícil, pasaron seis meses, todos tenemos malos días, todos tenemos días donde nos cuesta levantarnos para ir a trabajar, donde nos cuesta concentrarnos, todos estamos lidiando con esto, y entiendo que los funcionarios están doblemente exigidos, además que nosotros. Pero a mí lo que me pasó el viernes, cuando vi la manera en la que se comunicó, o mejor dicho, no se comunicó, lo que salió de la reunión entre el presidente y el jefe de gobierno y los gobernadores, fue eso, que había una especie de desazón que ya no era de la sociedad, sino que era del mismo sistema político, y creo que ahí se corre muy en el fleje con darse por vencido, y darse por vencido es la peor de las opciones. Sí, creo que eso se acerca mucho a lo que ocurrió, me parece que el gobierno, igual que otros gobiernos del mundo, piensan que la sociedad ya no va a cumplir una nueva orden de restricción y por lo tanto no la dan. A mí me parece que, incluso me lo han dicho gente de varias provincias, que les dolió que ahora que el problema lo tienen ellos, no hubiera habido un acto donde se hablara de ellos. En donde hubieran estado todos los gobernadores, o por lo menos los gobernadores de la mitad de las provincias del país que están muy mal, y les hubieran hablado desde ese lugar, alrededor del presidente, con toda la atención que se genera, en esas conferencias les hubieran hablado a los cordobeses, a los santafesinos, a los mendocinos, a los salteños, a los tucumanos, y que cada gobernador en ese ámbito podía haberse expresado. Pero bueno, es una decisión que han tomado, yo no sé si la gente entiende eso, de que no hay un fin para la pandemia, no termina, eso es mentira. O sea, en estos días hubo nuevos récords de contagios en Francia, en Gran Bretaña, en España, esto se termina cuando llegue la vacuna, y no al otro día que llegue la vacuna. Hasta tanto tenemos que cuidarnos bien, y no lo estamos haciendo. La verdad que yo salgo por la calle y quiero salir a caminar a veces, y ni siquiera puedo salir a caminar porque la mayoría de la gente está sin barbijo, los que corren, corren sin barbijo, los que andan en bicicleta, o sea, los que escupen más lejos porque van agitados, son los que andan sin barbijo porque dicen que no pueden. No sé, yo sí puedo, yo camino un rato y corro, un rato y corro con barbijo. No sé por qué otros no pueden. Hay una cosa, Roberto, en lo que dijiste, que muchos funcionarios nos lo han dicho, ya no nos van a hacer caso. Ahora, esa legitimidad para que te hagan caso se construye, y lo que no están haciendo es nada para construir esa legitimidad. O sea, han abandonado la construcción de sentido sobre la pandemia, y en todos los ámbitos, o sea, nosotros nos sentimos muy solos como medio privado, pero el gobierno lo ha abandonado en la comunicación pública, que lo insistimos una y otra vez. El spot del viernes, que es un spot largo, con una locutora, no aparece el presidente, dice que tenemos buenos resultados, vuelve a decir que hay buenos resultados, no menciona que hay 300 muertos por día, y además insiste con la mentira de que la curva se amesetó cuando no sabemos, hace un rato nos lo confirmó un asesor de Alberto, no sabemos la cantidad de casos que hay, porque el índice de positividad es tan alto que no sabemos la cantidad de casos que andan dando vueltas. Entonces, es abandonar completamente. O sea, me genera un nivel de irresponsabilidad de parte de los que se ocupan de eso. ¿Por qué es tirar la... O sea, si no se quieren hacer cargo... No creo que sea irresponsabilidad, pero yo discrepo con lo que está haciendo el gobierno. Me parece que ellos simplemente piensan que ya está, que la sociedad después de seis meses no se va a quedar en su casa. Pero ahí también, Roberto... Y ya la última vez que dieron la orden no fue cumplida, digamos, ¿no? Pero ahí también entra otra cuestión en juego, que es qué orden das o qué medidas tomás, porque hay veces que ir hacia lo maximalista, sabiendo que no se va a cumplir, es una forma de no hacer nada. Digamos, yo coincido, yo en ese sentido voy a ser muy claro, yo coincido que después de seis meses pedirle a todo el mundo que se queda adentro, no se puede. ¿Sí? No se puede. Por cuestiones psicológicas, pero sobre todo por cuestiones económicas. ¿Sí? Hay gente que sale porque si no, se muere de hambre adentro de la casa. Eso está clarísimo. Pero sí se pueden establecer otras regulaciones. Y el punto es, en todo caso, más allá de la parte comunicacional, que es otro tema, porque vos tenés que de alguna manera cambiar el tono para que la gente se despierte. Porque si no, estamos viviendo en el mismo loop, y si no cambia el estímulo, no va a cambiar la respuesta. Pero más allá de eso, creo que se podrían tomar medidas intermedias que no impliquen un encierro total. Pero a la vez, el gobierno debería concentrarse en tomar medidas que sean cumplibles y controlables. Y poner a la gente a controlarlas. O sea, anunciar medidas que sepa que va a poder hacer cumplir efectivamente. Porque si se anuncian medidas como las que se vienen anunciando, que dependen más de la buena voluntad de la gente, decir, bueno, no te juntes adentro de tu casa con... Bueno, la verdad, no hay forma de controlar qué hace la gente adentro de su casa, y por suerte, no hay forma de que el Estado controle lo que hace la gente adentro de su casa, y está en la Constitución. Pero sí, la parte del transporte público se podría trabajar mucho más seriamente. Pero sí se podría trabajar seriamente en que los locales que atienden gente y que están abiertos, atiendan desde la vereda, como se hacía al principio, en vez de dejar entrar a la gente dentro del local. Esas son cosas que son cumplibles, que no afectan mayormente a la actividad económica, y que son controlables por el Estado. Porque acá, de nuevo, hay que volver a construir ese vínculo entre lo que anuncia el presidente y lo que efectivamente se cumple. Yo estoy de acuerdo que vos no podés seguir dando órdenes o estableciendo normas ignorando que muchas no se cumplen porque ese es un problema político. Entonces, quizás, dar un paso atrás y en vez de decir, bueno, no vamos a apretar el botón rojo. ¿Saben qué? Olvídense del botón rojo. Ya está el botón rojo. Ya fue el botón rojo. Pero vamos a establecer una serie de medidas que van a hacer que no haya 200 argentinos muertos por día hasta el día que salga la vacuna. Yo creo que desde ese lugar se puede plantear un aproximamiento distinto a cómo se trata la enfermedad. Te digo otra cosa que pienso, ¿no? A mí me da la impresión ya que el sistema de medios tal como funciona, yo supongo que ustedes deben concordar que en las últimas tres o cuatro semanas la cantidad de noticias falsas de los medios han aumentado. Sí. Este, y me parece que ya a esta altura el funcionamiento de la democracia está muy comprometido y el funcionamiento de cualquier objetivo del gobierno, incluso el económico, ahora vamos a hablar un poco de eso, está comprometido ante la imposibilidad de informar. y se ve también un nuevo impulso en el trabajo de las redes que es muy danino, ¿no? Que es muy danino. La red, yo supongo que nuestros oyentes más o menos lo saben cómo funciona, te va creando además un microclima porque uno queda encerrado en un algoritmo en el que se comunica siempre con la misma gente, no solo en las redes tradicionales como Twitter, Facebook, o Instagram, sino también en WhatsApp, que tiene una mayor legitimidad porque ahí está mezclado con nuestra familia, y recibimos un mensaje unidireccional que hace que nunca podamos dudar de lo que ocurre, que nunca podamos reflexionar, que se vayan dando manija uno con otro todo el tiempo hasta llegar a grados de enardecimiento como los que estamos viendo, que se vayan creando grupos extremos como estos libertarios, que realmente son un problema. A mí me parece que hoy las democracias y nosotros es una de las que está en peligro con este sistema de medios, con lo que está ocurriendo en las redes, la verdad que cualquier meta, o sea, si vos tenés las sociedades divididas en dos hoy de esta manera con semejante tensión, con semejante nivel de odio, que yo creo que esto no terminó, yo creo que el peligro es lo que vaya a ocurrir en los próximos tiempos, cuando esto vaya subiendo de nivel, o sea, qué otras cosas se le van a decir, de qué otras maneras se puede manipular a la población, me parece que esto hace prácticamente imposible cualquier objetivo común. Lo que es claro, Roberto, es que Alberto Fernández, con el cual coincidimos en un montón de cosas, en esto no coincidimos. Bueno, Alberto no solo ha decidido que no haya una ley de medios y respetar el estatus quo, sino que tiene una política procíclica con respecto a los medios, es decir, los grandes medios son los que reciben el mayor apoyo, en vez de que haya proyectos para una mayor pluralidad, para que florezcan mil flores, lo que hay es una política procíclica que apoya a los grandes medios de todas las maneras posibles, digamos, no solo con pauta, con distintos negocios, en muchos casos hasta con prioridad de información. Esa seguro, la última que quita es seguro y lo de la pauta, también igualmente estamos esperando todavía que suban el informe de pauta del primer semestre que todavía no está, pero Alberto el otro día en la charla que tuvo con Figueras en Big Bang, que entre paréntesis qué bueno que estuvo Big Bang el otro día, maravilloso, pero tuvo partes muy interesantes la charla sobre el peronismo, sobre el traje de ustedes, pero cuando habló de esto volvió a repetir una frase que creo que nos la dijo acá en el estudio la última vez que vino que fue una semana antes de ser candidato, que él dice, bueno, para mí la ley de medios no servía, pero lo único que hizo, lo bueno que tuvo fue mostrar quién es quién, dice, bueno, ahora todo el mundo sabe quién es Clarín, todo el mundo sabe quién es Nación, todo el mundo sabe quién es el destape. Pero eso no es real. ¿Te leyeron el tweet de Batistuta? ¿Te leyeron el tweet de Batistuta? No, ¿Qué dijo? Batistuta es un muchacho que es reconocido en el ambiente porque es un buen tipo, un tipo sano, muy querido por sus compañeros y tuvo unas palabras siempre con respeto porque él es muy respetuoso, en donde él pone en duda lo que dijo Alberto sobre la meritocracia y la verdad que lo que dijo Alberto fue sacado de contexto, simplemente, ¿no? Alberto, lo que dijo es que la meritocracia sirve en tanto y en cuanto todos partamos del mismo nivel de oportunidades, que si no es una mentira, que no es una frase de Alberto, es una frase vieja esa, ¿no? Pero bueno, a Batistuta claramente no le ha llegado de la forma que lo dijo Alberto, ¿entendés? Por eso, yo iba a la frase de Alberto, le falta una parte que es, ponele que todos saben que no es cierto, pero ponele que fuera cierto, el problema es que esos que todos saben gritan tan fuerte que el resto no se nos escucha y lo que tenés que hacer como Estado es posibilitar que se escucha a todos. A ver, yo creo que la cosa va empeorando, yo me acuerdo bien cuando nosotros metimos la investigación de Juana Morín, que hubo un equipo ahí apoyándolo, de aportantes truchos, desde YouTube, Vidal cayó 15 puntos en las encuestas con esa investigación. Quiere decir que desde los medios chicos se les hace daño y se tiene potencia. Ahora bien, ellos han trabajado, ellos trabajan de otra manera ahora, ellos trabajan todos juntos, trabajan encadenados, están trabajando con redes de Estados Unidos que llegan acá, es obvio que nosotros no podemos hacer nada. Nosotros en el Destape tenemos un nivel de productividad en las redes que es el más alto, más alto aún que el de Infobae. Por cada peso que ponemos nosotros logramos mucho más click que cualquier medio de comunicación en Argentina, pero tenemos muy pocos pesos. Entonces, por más que seamos más productivos, nunca podemos emparejarnos con los grandes medios de comunicación. No es casual que cuando vos pones, no sé, la palabra Cristina, Google te ponga primero a Clarín, ¿viste? Porque ponen mucha guita todo el tiempo, en Google, en Facebook, en todos lados. Entonces, es imposible competir. Para mí, el gobierno tiene una política vieja de medios, todavía sigue priorizando el papel cuando el papel desapareció. ¿Desapareció? Es así, no es una decisión mía, es una realidad, el papel desapareció. Y bueno, me parece que cualquier objetivo, yo ahora voy a hablar del dólar, ¿no? Cualquier objetivo se complica mucho.